El Día de hoy El Día de hoy El Día de hoy Se arranca así el video Como así Re enojado loco Re enojado El día de hoy vamos a empezar a reformar mi fondo A reformar mi puta Vamos a poner acá arriba Lo que todo el mundo me pedía Lo que todo el mundo anhelaba Vas a tirarme la mesa Tenés cuidado Acá tenemos al preciado El que todo el mundo deseaba La pelota tiene que estar por acá En el lugar donde guardo toda la mierda Todo el mundo deseaba ver esto Por lo que vamos a clavar el tornillo Primero No tengo martillo Voy a usar la plancha Es lo que hay Sirve Sirve Hazlo tu mismo Aunque no se rompió ni nada A ver si esto sirve me muero Pedro ¿A donde te fuiste Pedro? Acá, hola ¿Todo bien? Esperá Ya que lo voy a hacer 3,2,1 ¿Por qué no sale? Va a salir Hasta que no entre no voy a parar Amigo, metí la puta pelota A la primera A la primera A la primera Tengo mucho calor boludo Alguien me ayuda Ok Lo que si me van a echar boludo Esto esta grabando Ya me lo rompio Ya me lo rompio Bueno gente Mientras Kenai esta tirando la pelota Y yo comando el micrófono Voy a presentar este video El día de hoy es un si te rías pierdes El primer si te rías pierdes que voy a hacer en esta fucking casa Como dije recién Hoy voy a hacer un si te rías pierdes El si te rías pierdes Número 17 creo que es O 18 Ya no sé Ni tengo la cuenta Pero hoy estoy con Kenai Sousa De nuevo Yo concuerdo con él Es que Si te rías lo van a ver muy seguido en el canal Porque Me mudé bastante cerca de él Y él me está ayudando mucho con mis cosas Lo van a ver seguido estos días Si a la gente no le gusta Se pueden desuscribir a su canal No hay ningún problema Y a la gente que le guste También se puede desuscribir a su canal No hay problema Mirá voy a probar Tirarla a largo eh Con esa cabeza hermosa que tenés Va eh Hoy es lunes Hoy es feriado Por lo tanto la gente no trabaja En el colegio Hoy es un buen día para tuitear lo siguiente Aguante la concha Hoy es un buen día para suscribirse a Bofe Que peo Bueno vamos a arrancar de una Pero antes les quiero mostrar lo siguiente Pedrito Bm uo 10 horas Pedrito Bm 10 horas sale bien Juan Ubal 244 visitas Este video lo vi entero Como pueden ver Mi pelo está hermoso Mirá Es como que pasó una ola de viento Y Yo no fui perdón Me voy Cuando a alguien le quieres decir Andate a la concha de tu madre Y no se lo digas Porque queda mal Directamente hacele Esta es la seña como diciendo Andate Miren esto Uuuh Uuuh 5 millones Vos dirás Bueno por ahí Es un clip que lo repite Lo repite No 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 El loco reacciona las 10 horas Y no va a tomar No va al baño No va a hacer nada Mira Mira, mira, mira lo voy adelantando Mira, minuto 20 El loco se duerme en medio de la reaccion Citrémente Minuto así A surmido Está dormido Está harto ya, boludo, van 2 horas y media y ya está re harto, mirá, alto miedo, boludo 4.36 Es la cara de horto que tiene El loco está, pero o sea, imagínate escuchar esto 10 horas Vamos a adelantarlo, no sé, hasta la hora 9 y media Dormido está, ya está dormido Está, igual mi voz da masajes en los oídos, mirá, es como que Hola, sí, yo sé que tú me deseas, yo te deseo Necesito cogerme una heladera Acá cuando termina, mirá, 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 acá termina Nah, qué clase de paciencia hay que tener para ver un pelotudo como este por 10 horas Me desperté recién, año 2006 No hay grafitis en la plaza, no hay grafitis en el tren No, 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 basta Comer un plato lleno de caca o comer un pie humano Nadie dice si el pie humano está crudo o cocinado, sí, puedes cocinar Ah, y le ponemos morroncito, cebolla, caramelizada, ahí, creo que va como piña Es que en el subway, antes había un sándwich de pie humano ¿Te acordás cuando lo morfamos? Sí, yo me lo cogía el pie humano ¿Es un cocodrilo? Eso no me causó nada, es gracia, amigo Amigo, me cagué todo Es un puto cocodrilo, boludo Ah, pensé que era un pingüino, boludo Te juro que pensé que era un pingüino Me duele cuando haces esos chistes No se dieron cuenta que había un cocodrilo al lado, boludo Encima salto el cocodrilo Alto cagazo en serio Yo me hago caquita y después me la como Yo me cojo un piu humano Hello You know what Me cague todo de nuevo Che, te golpeaste con mi hombro, boludo No, siempre lo mismo No, pará, eh Boludo, una heladera No, guacho ¿Por qué está Bofe ahí? Ya creo que es demasiado por hoy Esto fue todo el video chicos Espero que les haya gustado Hasta el video Para mí se le dilató demasiado Si, si, si No, 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 no Me chupa la verga todo Ya fue, soy muy malo, boludo Harto de mi vida estoy Cabe aclarar que yo Soy muy débil Frente a los TikTok O sea, cualquier TikTok Que me pongan enfrente Es como que me recaga piñas ¿Entendés? No puedo Te juro que no puedo Es un TikTok en donde se pegan ¿Entendés? No, I'm Tracer You stupid bitch Yo con acuerdo This is the, uh, fruity one they have Wow Wow No puedo No puedo Pero para, para, para Viste esta cara A ver Es demasiado literal Es demasiado Es demasiado Ay, es muy tierno, boludo Esto es maltrato animal Mira, yo sé que lo repito En todos mis videos Sé que casi siempre lo digo Pero realmente cuando digo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Realmente lo digo en serio O sea ¿Qué estoy haciendo con mi vida, hermano? This is Fox 5 And I'd like to report A light sunny day today With Light showers Maybe No Le cayó un rayo atrás, boludo Pero hermano O sea ¿Alguna vez te pasó De conocer a alguien Que le haya caído un rayo cerca? No, no Esto le voy a contar Story time El hombre que arreglaba Le arreglaba los autos A mi papá Cuando el auto se rompía O no andaba Él vivía a las afueras En un campo Y tenía el taller ahí Y una vez el chabón contó Y lo nos mostró Cuando fuimos El loco tiene un techo como este Está todo partido a la mitad Le había caído un rayo en el techo Un puto rayo Le había caído en el techo, hermano Ludo, vos sabés lo que debe estar durmiendo Dice que él estaba durmiendo Con la lluvia Y PAS Le partió el techo a la mitad Así, la nada Yo hasta que un piu humano Me quiero coger uno de eso Tipo, ¿qué heladera ni heladera? Vos sos enfermo, hermano ¿Por qué se mueven? Iré Son muy tiernos Se acaba de dar cuenta Que no puede pasar Son muy tiernos Amigo, abre la puerta Tanto para abrir la puerta Es un perro, déjalo Ay, ay, ay La puede abrir Le cuesta abrir la puerta Pero la abrió Ey, 10 puntos Ay, mirá Las damas primero ¿Qué sabés Si es hombre o mujer, amigo? ¿Por qué no nos preguntamos Cómo mierda Si vamos a caer un perro Que abre puertas? ¡Bribe! ¿Te lo sabés? Amigo alto, crack Otra vez El puto mismo video de siempre Bolón, no sé ni por qué lo puse No, me hizo acordar a un video Mire esto Temazo, temazo Esa animación Esa animación Me salió repio No, me tapó todo el micrófono de mierda Ahora el rey Si va a meter la pelota ¿Sabés por qué la voy a meter? Porque todo el poder de Jesucristo En mis manos Va, eh El poder de Jesucristo Para, para, para El poder de Jesucristo Ni, ni. No, me voy a dejar No, me voy a dejar No, 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 no.